Hola chavales, hoy estamos con nuestro KLSGalaxy, es un muy buen amigo y que nunca lo he enseñado en el canal Pues hoy estamos un poco jugando con él, a Brawl Stars, él bueno tiene creo que 18.000 copas Es muy bueno Brawl Stars y bueno pues, hoy estamos jugando unos balones con él Es que mira la gente que nos toca, sabes, yo soy un manco aquí y me toca con... ¿Vale? ¿Buena? Ya está GG, vamos GG Es que pensaba que Leon saldría y he dicho que se coma primero los Minas y a Marco Vale, este es el verdadero, creo que no tiene clone, pero este por ejemplo no tiene la skin y tal, pero es muy manco O sea, what? Se ha filpado con el Trixie y al final ha marcado Es que es muy bueno, estamos ganando gracias a ellos Dios de este tío Oh, oh, oh papi ¿Lo mató? No, lo mató Claro, pero es que mirad, la gente es mucho más buena, sabes, yo soy un manco Me siento mal ahora, sabes, me siento muy mal ¿Os acordáis del vídeo que subí subiendo a Mr. P a rango 15? Pues ahora lo voy a subir un poco más También he subido a cold Sí, oye, cold A rango 20 Y vamos subiendo, ¿no? Ay, chavales Madre mía, cómo lo saca No Ahí me he rayado, me he rayado, me he rayado Oh, esto está muy guapo, lo soy de Nita, te lo juro Tiene estelar, ya tiene todo Y ya me mata hasta el oso Este que se flipa, se motiva Me quita 1.250 A ver si lo tiene maxeado Yo Nita no lo utilizo porque la tengo bastantes copas Y en Badombrow no Vale Ya está, ya está Es que son muy buen combo también La vas a dar al Dinamite Que cara Vale Tiro esto por acá Está cabreado el genio ¿Qué acaba de pasar ahí, chaval? No, agarrar al Dinamite Que no marcaba O si no lo marcaba Chavales, me voy a poner a poco Poco, loco Una No, no, no Ahora mismo no saco mucho Qué mal combo, chaval No me gusta No me gusta No me gusta Chavales ¿Por qué tengo tanto lag? Literal Estoy en el mejor wifi Creo de mi casa Y tengo lag No sé, tío Un poco extraño, ¿no? No, a ver Es que, claro Yo comienzo a grabar los vídeos Tengo el wifi Madre mía Muy bien Sabes, el Among Us Me deja entrar perfectamente Y tal Algún día estoy con los amigos Quiero entrar al Among Us 7500 de ping Muy bien, chaval Y es por los que están en casa Porque apenas utilizan el móvil En los huecos Vale, están conectados Y le llegan las noticias Pero igualmente no están El de arriba conectado ¿Me entiendes? O sea Es muy tryhard Muy rayante Yo, yo voy a... Yo voy a... Oh, papi Vale, muerto Vale Tío, que se muera y hace pesado Gracias Vale, Gigi ¿Lo matamos? Vale Le he dado, le he dado Le he dado No, no, no Es que para tirar último Como el que no Como el que no quiere la cosa Vale Vaya lío Vaya maldito lío Qué buena gracia Ay, va a cargar ulti Tirarla y matarlo Qué rabia, chaval Qué rabia Por imbécil me he quedado Sin el gadget Qué rabia, tío Siempre calculando mal Las cosas, tío ¿Soy tonto o qué me pasa? Vale, lo mato Vale ¿Vamos? Ahora mismo Sí Vale, ya está ¿Vamos? Ya está No, es que no puedo marcar ¡No! ¿En qué momento hemos marcado un gol? ¿What? Se ha bocado, se ha bocado, eh Creo que sí, chaval Vale, ya lo veremos Después en la repetición Vale Vale Gigi, la curo Oh, lo de creo No me ha paralizado Qué asco, tío Paralizado o no Relatizado No sé Vamos a hablar bien, eh Su madre ¡Uy! Patugas No, es que no podemos Es que crack, no podemos Vale Vale, catorce Trece Doce Doce Diez Vale Tres Dos Vale La otra No tienes la otra ¿Qué haces, chavales? Decir algo Cío Vale Es que ahora me pienso Que soy tara, tío Soy un poco increíble Hoy también estoy jugando mucho con Dynamite La verdad Estoy probando el gadget que me dieron Eso Perfecto Oh Vale Vale, vale, vale Qué bueno ¿Cómo no le he matado? Pero cómo no ¿Ha tirado Tiene algún momento gadget? O estoy No sé Vaya caída de conexión, chaval Vaya caída de conexión, chaval Chavales, hola Se me cae que es la conexión de una manera No me lo han marcado Sé que ya está, tío Tío, es que cómo se puede quedar tan poca vida No, no tire su ulti Por favor Bueno Buenísimo Vale, tiro el ulti Perfecto 12, 11, 10 Fuera bromas Nah, ya está Se van a ir otro campo y ya está Aquí se ha marcado 2, 1 Bien Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Like Y sobre todo suscribirse Porque dentro de poco Llegaremos a los 100 suscriptores Y bueno Hay una sorpresita bastante grande Así que va Intentemos llegar por lo menos en dos semanas Y se vendrá Hay una sorpresita Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno pues Seguiré subiendo bastante más Brawl Stars Porque Es bastante más apoyado Creo que os gusta más Brawl Stars Así que eso Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejarle like Suscribirse Y lo voy a decir 40 veces Pero Sobre todo suscribirse Porque estamos a nada de los 100 suscriptores Ahora sí Adiós Adiós